Ya está cerrada con tres candados Y remachada la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quiera Han de pensar que estando encerrado Vas a dejar pronto de quererme Pero la puerta, mis cien candados Van a poder a mí detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te adoro La puerta negra sale sobrando Y aunque pongan mil candados pues Ni cien mil, ni millones Diles por allá tu padre y madre Que si ellos nunca el amor gozaron Que si se amaban también la puerta La puerta negra se la cerraron Pero la puerta no es la culpable Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que tú por dentro estés llorando Qué bonito tocas Tú a mí me quieres y yo te adoro La puerta negra sale sobrando La puerta negra se la cerraron No Southside No Southside No Southside No Southside No Eches No Southside No Southside Gracias.